Muy buenas gente, que tal? Soy Jon, estamos aquí en Clash Royale y chicos venimos con la nueva temporada, venimos con el desafío de Bárbaros Rockeros, nueva temporada, evolución en la arena, nuevo Slash Royale, que por cierto el Slash Royale estamos jugándolo muy temprano en lo que es el desafío, por lo tanto el Slash Royale y las ofertas vendrán un poquito más tarde, lo veremos en siguientes vídeos chicos, vale? También gente comentarles que los mazos que vamos a traer para el desafío van a ser en este caso los mazos que tengo ahora mismo en mente, vale? Ya saben que para las 10.200 fichas de temporada va a haber los mazos que más winrate tengan en todo el desafío, por lo tanto estén pendientes por ahí, vale? Y también chicos comentarles que como ven la curandera guerrera va a ser un mazo, en este caso el Patricio, los cambios de balances todavía no están incluidos, llegarán mañana, así que estos mazos tendrán que esperar para estar al 100% hasta mañana, vale? El gol en Delicir va a estar rotísimo, por cierto cambios de balances que entrarán mañana desde por la mañana a las 10, así que a ver que trae esos nuevos cambios chicos, a ver que se puede hacer por ahí. Gente, desafío bárbaros rockeros, ya saben ese pequeño vejete en el centro del escenario, en el centro de la arena, dando cañita ahí con la guitarra y le va dando furia a todas las unidades que hay en la arena. Mucho cuidado con ese vejete que tiene, vamos, está cantando ahí canciones rockeras y la lía parda. Mazos buenardos gente, tres mazos la verdad que bastante sólidos, mazos que van muy bien con furia, déjenme saber aún así por los comentarios, que mazos van a jugar o que mazos van a usar ustedes y tenemos este primero, vale? Baby dragon, curandera guerrera, dragón eléctrico, gol en Delicir, tornado, bola de fuego, tenemos bruja nocturna y leñador. Hay muchas variantes con este tipo de mazos, vale? Puedes tener los bárbaros de elite que con la furia van muy bien también, dragón infernal, pueden usar muchísimas, muchísimas variantes, vale? Vamos a jugar esta que creo que tiene muy buena pinta. Tenemos como segundo mazo, mazo de Yoshi Rick gente, mazo de globo hielo con lanzarrocas, con su dragón infernal, dragón eléctrico, globo leñador, barbarril, tornado y hielo. Creo que este mazo puede ir muy muy bien así que lo vamos a usar. Y el peca gente, peca clásico, bueno peca que, bueno clásico tampoco, en el clásico sería con los esbirros creo, pero bueno, pueden llegar a usar los esbirros o el arquero mágico como ustedes quieran. Vale chicos, vamos con la primera partida, vamos a jugar el masito de Patricio, mazo que me da bastante miedo gente, me da bastante miedo que esto se vuelva meta, madre mía, lo que se viene mañana en los cambios de balance con la curandera guerrera. Vamos a ver la curandera como sale gente, yo creo que la han liado parda, sinceramente es mi opinión y creo que la han liado bastante padre, pero bueno, al final vamos a ver que tal, vale? A ver si, bueno, aquí nos vamos a activar torres, lógicamente, y pues eso chicos, al final pues iremos viendo, iremos viendo que trae en este caso los cambios de balance que se vienen mañana mismo. Vamos a ver como sale la curandera que tiene pinta que la van a tener que nerfear completamente, ya iremos viendo gente, iremos viendo que tal, vale? Aquí vamos a tirar esta curandera, si no pues créanme que lo vamos a pasar realmente mal, madre mía, se han comido ahí, esto es increíble, esto es increíble, Dios santo. La curandera que no ha durado nada en la arena, madre del señor, madre del señor, que liada, que liada, bueno, tiramos por aquí el patry, vamos a tirar en este caso, tendrá la pandilla o algo así, digo yo. Me trae por aquí el leñador, ya que claro, se ha dejado bastante el Isiri, ahora para defender compañero lo vas a tener bastante complicado, no? Bueno, al final leñador, tenemos ya el combito por aquí, es verdad que nos ha hecho mucho daño, también tengo que comentar que la curandera pues ha desaparecido, yo pensaba que iba a aguantar un poquito más, pero ha desaparecido. Recuerden que estamos jugando sin los cambios de balance, todavía no está implementado la mejora a la curandera guerrera, vale gente? Así que tranquilos que tiene pinta que mañana lo vamos a pasar realmente bien. Chicos, mazo buenardo, ya ven que al final se ganan partidas bastante fáciles, bastante sencillas, ya saben cómo funciona el patry, tampoco tiene tanta ciencia parecida a los mazos de golem. No ataquen en este caso con el patricio sin la curandera, lo hemos hecho nosotros, pero porque sabíamos el ciclo que tenía el rival, que es un mazo de, en este caso, de bait, el de mega. Pero ya saben gente, lo ideal es atacar con la curandera y el patricio juntos, vale chicos? En este caso vamos a jugar este masito, gente, masito que el de Josie Rick, bueno el que usa Josie Rick, no sé si es de él realmente, que me parece un mazo espectacular, este mazo de globo gente me parece un mazo espectacular. Vamos a jugar contra Avengers, a ver que nos lleva nuestro compañero o compañera que también puede ser. Y gente recuerden que el viernes vendremos con los mejores mazos para el desafío, pero ya confirmados, vale? Los que tengan mejor win rate totalmente para el desafío. Vale, problemas que tenemos con este mazo, a la hora de ciclar, la verdad que es mejor que empiece el rival, vale? Porque, porque al final tienes cartas importantes en el mazo, menos el bar barril, que más o menos puedes llegar a contrarrestarla con algunas. Lo demás, la verdad que son bastante importantes, vale? Lo vamos a dejar de esta manera, de hecho voy a traer por aquí un hielo creo, voy a traer por aquí un hielito, porque así podemos matar al mago. Aún así mira, tiene hielo también, perfecto, así sabemos que tiene malo, tiene tornado y hielo, eh? Tiene tornado y hielo, así que cuidadito con este compañero que se viene picante, eh? Cuidado con este compa que nos la quiere liar, eh? Nos la quiere liar este compañero. Vale, ya ven el leñador, el leñador, madre mía el leñador, madre mía el leñador con furia, ya ven que es una carta interesante para el desafío, eh? Vale, aquí creo que nos comemos un golpe, sí, un golpecito podemos llegar a asumirlo. Gente, ya ha gastado el mago, ha gastado el tornado y ha gastado el arquero mágico. Voy a tirar por aquí el globo, creo que va a ser bastante bueno, ahí está, porque tiene que gastar dos cartas y el globo aún así le va a impactar dos veces, vale? Por lo tanto, sabiendo el mazo que lleva el rival, nos va a venir esto bastante guay. Ok, tornado que bueno, está bien, pero claro, si me activas torre pues ya no está tan bien y el bárbaro te va a acabar tumbando la torre. Por lo tanto, Avenger te ha salido un poco mal, no? Aún así, no nos confiemos, que no sabemos realmente lo que lleva el compa, lleva tornado, lleva el arquero mágico, lleva en este caso el mago. Y que carta me había tirado, gente, que no me acuerdo para que la contrarresté con el lanzarrocas, había una carta que me había tirado que no sé cuál es, eh? Así que vamos a ir con calma, vamos a ir con calma, era el barril de esqueletos, no, el barril de esqueletos no, ah vale, era globo también, ok, ok, ok. Ah, el hielo, gente, era el hielo, es verdad, era el hielo. Vale, pues tiramos esto por aquí, voy a gastar el hielo, de hecho yo también, ya que si él gasta el hielo sí que podemos, en este caso, gastar el nuestro. Vale, y aquí voy a traer ya el leñador para matar, aunque creo que el infernal podía matar a eso tranquilamente, pero mira, el leñador con la furia se va a encargar del mago, es una locura, eh? Lo del leñador con furia es una auténtica salvajada, eh? Vale, eso sí, tendrá algún tipo, ahí está, ahí está, eso es lo que quería ver, en este caso tiene ya cartitas buenas, como es el monje, gente. Vale, tornado que hay que tirar por aquí, ya saben que se nos puede complicar ahora, hay que tirar por aquí el hielito, para que ahora nuestras cartas puedan llegar a matar al globo sin ningún problema. Ok, y gente, podríamos ir, uff, amigo, te has gastado ahí un arquero mágico bastante malo, eh? Bastante malardo, voy a traer por aquí el bar barril para que tanquee un poco al leñador y todo el combo. A ver si podemos hacer las tres coronas, que yo creo que sí que podemos, vale, genial, tres coronas, si no lo he, eh, si no he tirado un hielo, vale, pues tres coronas por ahí, si no gasta el hielo. Mazo que la verdad que es increíble para el desafío, Mazo que el de Yoshi Rick, que me encanta. Y ahora chicos, les dejo el último que va a ser el de P.K. Ariete, vale? P.K. Ariete que con furia también me parece un mazo espectacular. Vamos a jugar una partida con él y así jugamos una partida con cada mazo, gente. Vale, vamos a echarla por aquí y como digo, el globo me parece un, bueno, el leñador es una carta que con furia hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Y luego, bueno, aparte el hielo, ¿no? Que se te puede liar. Y luego en este caso pues tener, vale, voy a traer por aquí porque me ha tirado la bandida un poco, eh, bueno, yo la he tirado antes y él pues me ha acabado tirando una muy muy buena bandida. Vale, eh, tiene mago otra vez, ok, ejército de esqueletos, vale, voy a traer por aquí en este caso el mago eléctrico y yo creo que nos vamos a ir con una peca al puente. Vale, a ver qué tal porque como ha gastado ese ejército de esqueletos creo que nos puede venir muy bien. Vale, tiramos por aquí la pequita y vamos a ver qué más nos lleva el compañero. De momento otra peca, eh, de momento otra pequita. Vamos a tirar por aquí rápidamente esto, gente, para que nuestra peca pueda matar por ahí a la suya. Y el mago eléctrico ya ven que nos ha beneficiado bastante. Ok, prácticamente tumbamos torres, ahí está, no, bueno, lo dejamos en 100 pero prácticamente es torres. Tenemos mucho más elicir que él, por lo tanto ariete por la otra línea y la verdad que tiene pinta que esto va a acabar bastante pronto, ¿no? No sé si tanto como antes, pero, pero tiene pinta porque ese bárbaro la deja también a 176. Ojito, que la verdad que estamos jugando muy bien. Vale, mago, eh, bandida, ejército de esqueleto. El ejército que es una carta que hay que tener mucho cuidado, mucho respeto también. ¿Por qué? Porque al final, eh, con furia, si no tienes nada para matarla, se te va a complicar 100%. Así que siempre muchísimo cuidado con esa carta que las cargas ya saben el demonio. Chicos, venimos, como digo, el viernes con más, el, con más masos. Venimos con las 10.200 fichas de la, de la temporada. Vale, va a entrar por aquí la, la pequita. Como digo, no se lo pierdan que va a estar bueno, eh. Va a estar súper, súper guapo el desafío con todo. Vale, eh, no nos ha dado furia nuestra peca. O sea, a ver, lógicamente le da furia a lo que está más, más cerquita del, del, del escenario. Si has comprado un pase VIP en primera fila, te da esa, esa, esa furia y si no, no, no. Este vejete es a los que le han dado money y si no, nada, eh. Vale, vamos a entrar por aquí en este caso el, el fantasma, chicos. Ok, vale, y tiene en este caso el, el ejército, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a intentar llegar a hacerle un predict con el arquero mágico por aquí, chicos. Vale, bandida que vamos a tirar por aquí en este caso. Para que más o menos mate todo. Y aquí tiramos un veneno predict del ejército que seguramente va a caer por ahí. Vale, si no tira por ahí, pues nada, tenemos el, el mago muerto. Así que a mí me va a ir muy bien. Ok, y aquí vamos a tirar una, una peca al lado del, del escenario. Ahora sí, para que pille la furia también. Ahí estamos. Porque si no, se nos complica luego y la liamos parda. Vale, aquí voy a, a proteger en una de mis torres con el ariete de batalla. Y la verdad, gente, que este mazo es súper bueno, eh. Súper, súper bueno. Un mazo muy recomendado. Para mí, de los mejores que va a haber en el desafío, sin ninguna duda. Pueden cambiar muchas cartas, como comentaba antes. La bola por el veneno. Pueden cambiar muchísimas, muchísimas cosas. Eh, mazo que pueden ir bien. Pues la, los que vayan bien seguramente con, con lo que viene siendo el, 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 la, la furia, ¿vale? Mazos que tengan bárbaros de élite. Mazos que tengan, en este caso, pues el globo. Mazos con leñador globo puede ir muy bien. Mazos de bridge span. La montacarnera también tiene muy buena pinta. Ahora recuerden que hemos salido del desafío de la montacarnera enfurecida, que iba con la furia. Pues este va a ser más o menos igual. Así que cuidado con la montacarnera también como win condition. Y, eh, tranquilos que el viernes vamos a traer muchos mazos también bastante, bastante buenos. Como ven, vuelve el slash royal. Las mejores cartas a mitad de oro a evolucionar nos ponen por ahí. A ver si han salido ya las ofertitas. Mira, han salido ya. Tenemos gratis por aquí, gente. Estos son los tickets, eh. Justo lo hemos sacado por aquí. Y nos sale, en este caso, gente, el ticket de la rifa royal. Así que lo tenemos por aquí, el slash royal. Gratis por aquí. Ya ven, los tickets lo vamos a conseguir. Vamos a ver. ¿Te gustaría comprar esta oferta? Claro que sí, porque es gratuita, compañero. ¿Has recibido esta cantidad de oro? Son mil, ¿vale? Lo de las rifas. Tienen por aquí el vídeo, chicos. Va a haber mini rifa royal y mega rifa royal. Así que está todo por aquí arriba para que se enteren muy bien. Pero bueno, básicamente van a ser recompensas a muchos jugadores, ¿vale? Va a ser oro, como si te tocara la lotería, por decirlo así. Pues va a ser exactamente igual, pero con las rifas. Así que, ojito, participen por ahí. Consigan esto. Siempre te van a dar, cada vez que consigas esta rifa, te van a dar mil de oro. Así que, bueno, pues eso. Participen, que se pueden llevar muchísimo oro. El primer, bueno, hay un ganador que se va a llevar 5 millones de oro. Por lo tanto, podrían maxear su cuenta prácticamente entera, gente. Vale, déjame saberte un segundito también, chicos. A ver si las cartas están al 50%. Vamos a ver, por ejemplo, una carta que esté para subir al 14. A ver si, mira, esta torre Tesla, vale, ya está al 50%. Gente, 50% por aquí, 50.000 monedas. Ya saben que cuesta 100.000, así que ya está al 50. Ya tenemos el Slash Royale activo en el juego. Ya saben, participen en esa rifa royal. Y ya tienen, en este caso, bueno, pues para subir las cartas a nivel 14. Nivel 14, que les va a costar en este caso 50.000 y no 100.000 monedas. Los mejores mazos de momento para el desafío, gente. Tenemos este por aquí. Cualquier variante de patricio les va a venir bien. En este caso pueden llegar a usar los bárbaros de élite. Pueden llegar a usar, si quieren, el infernal. Con la furia les va a ir muy, muy bien. Pero nosotros vamos a traer esta variante, ¿vale? Como segundo mazo tenemos, como no, leñador globo. Cuidado con el leñador globo, que va a ser una combinación bastante explosiva. Igual que el leñador montacarnera, cuidado con ella también. Cualquier bridgepan o alguna cosita así también va a ir muy bien ese tipo de mazo. Y tenemos, como no, el P.E.K.K.A. ariete clásico. Así que chicos, ya tenemos por aquí el Slash Royale. Tenemos por aquí el desafío. Tenemos la nueva temporada. Falta la actualización todavía, que se viene el 19 de junio. Así que no se la pierdan. Y gente, vendremos en este caso mañana con muchísimo más. Los mejores mazos de la season. Si sale información, la traeremos también. Recuerden que por aquí hay muchos vídeos como los cambios de balance. Muchísimos vídeos como el Slash Royale. Mega rifa, mini rifa. Tienen todo por aquí por el canal. Así que chicos, nada más. Si les ha gustado el vídeo, ya saben, dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse, que me apoyan un montón. Y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos vídeos. Un saludo muy, muy grande. Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo.